Estamos justo en la Plaza Mayor, donde se va a celebrar el próximo fin de semana en el primer Street Food Market. Esta feria comienza el próximo viernes, dará el pistoletazo de salida a partir de las 7 de la tarde y terminará el próximo domingo. La feria tendrá aquí 14 food track, donde podrán deleitar todos los paladares con sus apuestas gastronómicas y por supuesto también tendremos una veintena de artesanos, los artesanos donde podremos adquirir productos únicos, como hacen los artesanos, con sus manos y con el corazón. Habrá muchas actividades para todo tipo de familia, para el entretenimiento de todas las edades y el pistoletazo de salida en lo referente a la música lo dará Nena de Aconte el próximo viernes a partir de las 9 y media de la noche. Con la llegada aquí de 6.000 cruceristas aproximadamente, pues pondremos a Cartagena fuera de las fronteras también, porque lo van a contar y van a contar y hablar de Cartagena. Hacemos una propuesta de 14 ofertas gastronómicas que tendremos, desde comida argentina, venezolana, colombiana, algo un poquito más exótico como el Thai, sin olvidar alguna opción más dulce y sin olvidarnos también a la gente que no quiera tomar gluten o vegetariano. Recordar que el acceso es gratuito al evento, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena que nos dé esta primera oportunidad, después de 10 años que llevamos de trayectoria en la provincia de Alicante, pues estar aquí con todos los cartageneros y, como no, pues invitar a toda la gente a que pase tres días con nosotros.